El presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado, Fernando Mayans Canábal, consideró necesario que la Secretaría de Salud informe sobre las medidas adoptadas para resolver el desabasto que se registra desde hace un año de la vacuna pentavalente y DTP, que pone en grave riesgo a la población infantil, en especial a los recién nacidos. También es prioritario que la Secretaría de Salud especifique en qué fecha las mamás y papás contarán con la vacuna para proteger a sus hijas e hijos. Al presentar un punto de acuerdo, consideró que no es suficiente la declaración de la dependencia respecto a que el desabasto de las vacunas pentavalente y DTP se debe a que los proveedores se han tardado en entregar el producto. Incluso, las Secretarías Estatales de Salud han manifestado ante los medios de información su preocupación, pues desde el mes de abril del año pasado se presenta una escasez de la vacuna pentavalente y ahora en el sector privado tampoco se cuenta con ella. Cabe recordar que la vacuna pentavalente protege a los infantes contra cinco enfermedades, dipteria, tos convulsa o tosferina, tétanos, influenza tipo B y hepatitis B. El calendario nacional de vacunación prevé su aplicación gratuita a los 2, 4 y 6 meses de vida. Además, se aplican dos refuerzos con DTP a los 2 y 4 años de edad. Y aún después de la serie primaria de tres dosis de la vacuna pentavalente y los refuerzos de DPT a los 2 y 4 años de edad, la inmunidad no es vitalicia para tétanos y dipteria, por lo que se recomienda un refuerzo de la vacuna cada 10 años. Gracias. Gracias. Gracias.